Ya vimos con anterioridad la mitología detrás de varios arquetipos del juego, pasando por dioses de varias culturas, leyendas, religiones y demás. Sin embargo, ¿qué hay de aquellos seres mitológicos que están más apegados a la era actual y a la cultura pop? Aquí es donde entra una de las familias más importantes en cuanto a agilización de robo nos referimos en el juego, la familia Danger o en español Peligro, monstruos de atributo oscuridad que basan sus mecánicas de juego en el descarte y la agilización de robo del mazo, a la par que aplican efectos especiales si son descartados, o bien invocándose al campo para aprovechar sus grandiosas estadísticas y para ser material de más invocaciones del extra deck. De esta familia, sus mecánicas de juego, habilidades y demás ya hemos hablado con anterioridad, enfocándonos en un análisis propio del metagame y de sus posibles versiones y combinaciones con otras familias. Para lo que estamos aquí hoy es para ver el origen de sus diseños, hablando sobre las criaturas mitológicas en las que están inspirados, conocidas como Críptidos, los cuales son animales misteriosos y ocultos a la humanidad que la ciencia se encarga de estudiar para que conozcamos mucho más acerca de estas curiosas criaturas. Sin mucho más que decir, vamos a iniciar con los monstruos de la familia. Comencemos con Peligro Pie Grande, monstruo de nivel 8 y tipo bestia que viene siendo el Danger más fuerte de la familia, ya que posee 3000 de ataque, convirtiéndolo en uno de los monstruos con facilidad de invocación más accesibles de todo el juego. Este muchachón, como su nombre y tipo lo indica, está inspirado en la leyenda de Pie Grande o Sasquatch como algunas tribus indígenas le conocen. Este es una supuesta criatura simiesca bípeda que, según algunos lugareños, suele avistarse por las zonas del noroeste pacífico en América del Norte. También hay supuestos registros de avistamientos en las zonas montañosas de los Andes y otros lugares de Latinoamérica, pero el críptido se le conoce por ser famoso en la zona norte del continente. Este supuesto animal es reconocido por ser bastante alto, teniendo entre 1 metro 83 centímetros hasta 2 metros y medio de altitud, según los reportes. También es reconocido por su particular hedor, ya que se le describe en conjunto con un olor de putrefacción por falta de aseo y su gran pelaje, el cual recubre la mayoría de su cuerpo exceptuando manos, pies, rostro y la zona de la cola. El críptido ha tenido tras de sí muchos científicos que intentaron, en su momento, descubrir la verdad de su existencia, pero a falta de información y pruebas contundentes sobre la misma, se le ha dejado como una leyenda del folclore de la población local. Aunque algunos grandes nombres, como el de Jane Goodall, Grover Krantz, Lan Redmond y Jeffrey Meldrum, han indagado mucho en la criatura, concluyendo que puede ser un pariente de los Gigantopithecus, un primate homínido que habitó en Asia a finales del Pleistoceno, entre 1 millón y 100 mil años atrás, y que habría pasado a América del Norte a través del Estrecho de Bering, como hicieron también los primeros humanos mucho después. En el diseño del monstruo vemos que mantuvieron muchas de las características del críptido que representa, solo exagerando algunos detalles como el tamaño, ya que vemos que mide al menos 10 metros comparándolo con el humano de la ilustración, y también se pusieron otros detalles estéticos como la banda que lleva en su brazo, las rastas en su cabello y unas protuberancias en forma de cuernos que salen de sus hombros. Este monstruo también puede estar basado en el popular personaje de King Kong. Esto lo podemos deducir por sus continuas luchas por el territorio de peligro y por su estética, además de que los demás monstruos pueden hacer referencia a la isla calavera. Continuamos con peligro chupacabras, de nivel 4 y tipo demonio dado al folclor detrás del críptido que representa. El chupacabras es una leyenda sobre un ser hematófago que ataca algunas granjas y animales salvajes para abastecerse de alimento. Sus presas comunes son animales domésticos, sobre todo cabras, a las cuales les absorbe toda la sangre del cuerpo, dejando solo una carcasa momificada de lo que antes era el animal. Se le describe como un ser de un metro de altura con características reptilianas, escamas y plumas en su espalda, una larga lengua con una punta similar a la de un parásito con la cual procura alimentarse y grandes ojos redondos y rojos que brillan con fuerza en la noche. Otras descripciones dicen que se asemeja a un perro con poco pelaje, un hocico pronunciado y una columna vertebral unificada, de la cual sale una cola espantosa que utiliza para equilibrarse. En todas sus versiones, él mantiene su característica lengua, ya que esta es la que hace que este ser sea reconocido más allá de sus hábitos hematófagos. El origen de este críptido es bastante difícil de designar, ya que ha habido reportes de avistamientos de diferentes partes del mundo, lugares como Filipinas, Puerto Rico, Chile, Rusia, República Dominicana, México, Panamá, algunas zonas del sur de Estados Unidos, entre muchos otros lugares, por lo que los orígenes de esta criatura son bastante extraños. Al igual que los demás críptidos, la falta de información y pruebas de su existencia hacen que sea tomado como otra leyenda urbana de las localidades granjeras que le reportan. La mayoría de sus avistamientos han sido desmentidos y tomados como una clara confusión, ya que puede que lo que los locales observaran fuera un perro con sarna u otra enfermedad en avanzado estado. Además de que al también asociarse a un ser demoníaco, hace que se descarten muchas bases científicas y, por ende, su existencia sigue tomándose como una leyenda. El monstruo posee tipo demonio por esto mismo, el propio misticismo detrás de su origen. Además de que su diseño se parece más al chupacabras reptiliano y vemos que mantiene su lengua característica, la cual usa para atacar a un investigador. También conserva sus enormes ojos rojos y las protuberancias de su espalda que pueden tomarse como plumas o algo similar, por lo que es muy fiel al concepto clásico del críptido. Continuamos con peligro Dogman u hombre perro. Este monstruo está claramente inspirado en el hombre lobo o el famoso Dogman, lo cual describe también su tipo, siendo guerrero bestia, haciendo referencia a su parte humana y su parte animal. La leyenda del Dogman es una muy desconocida dentro de la criptozoología, ya que solo se le conocían las fronteras de Michigan. Las primeras referencias de este ser se conocen de las tribus de Odawa, todo antes de la colonización europea. Según ellos, algo acechaban los bosques en torno al río Maniste. Las leyendas dicen que el Dogman apareció una vez cada 10 años a lo largo de Michigan y son más numerosos en el cuadrante norte de la península baja. Este ser se describe como un hombre lobo clásico, una amalgama de hombre y bestia, muy alto, alcanzando casi los 2 metros y medio, con feroces garras y una mandíbula enorme, de la cual desprende una gran cantidad de baba. Posee un pelaje exuberante y ojos que brillan con fiereza en las noches más oscuras. No se sabe a ciencia cierta su origen exacto, ya que también está muy inspirado en el folclor del hombre lobo convencional y sus historias realmente no demuestran un comportamiento característico que les haga diferenciarse, pero lo cierto es que es uno de los monstruos más populares de la era actual. En su diseño vemos que respetaron mucho su origen, solo dándoles detalles extra como algunos ropajes humanos como su calzón y su muñequera, además de aretes que podemos ver en ambas orejas. Se ve tras de él la luna llena, alimentando el mito de que aquellos malditos a convertirse en hombres lobo lo harán en dicha fase lunar, por lo que alimenta ambas partes de su mitología con este detalle. Más allá de ello, no hay mucho más que decir, hombre bestia mitad persona y lobo que posee un gran pelaje, garras y dientes y un instinto salvaje capaz de acabar con cualquiera que se le cruce. Sigamos con peligro hombre polilla, de tipo insecto por el criptido que representa, siendo el Mothman, también conocido como hombre búho, un ser que se le conoce por traer mal augurio, siendo el emisario de las desgracias y la muerte. Sus apariciones coinciden supuestamente con observaciones de ovnis o con la presencia de otras criaturas, incluyendo a los hombres de negro, los cuales son supuestos agentes gubernamentales que trabajan y ocultan cosas relacionadas con aliens y demás. Sus increíbles y poco naturales características anatómicas le hicieron pensar a muchos investigadores que podría tratarse de una manifestación común de un estado alterado de la conciencia, también atribuyéndose a la locura, demencia y la toma de drogas. Sin embargo, algunos investigadores le siguen catalogando dentro de las criaturas de la criptozoología, defendiendo que es un ser real, al cual se le han atribuido características exageradas por el folclore popular. En su aspecto físico tenemos descripciones que apuntan a un ser humanoide de gran altura, superando los dos metros, el cual posee un enorme par de alas que también son asociadas a una capa, un par de ojos enormes que brillan de un fuerte color rojo, unidos a una cabeza que directamente está pegada en su tronco, lo cual le da un aspecto sobrenatural muy semejante al de una polilla o un búho. En otras descripciones se dice que tiene un par de protuberancias que salen de su supuesta cabeza, lo cual aumenta su parecido con las polillas, además de que le incluyen capacidades hipnóticas gracias a sus enormes ojos. En su diseño de monstruo vemos que se tomaron muy literalmente el diseño de hombre polilla, ya que es un ser insectoide de gran altura que posee sus característicos ojos enormes, protuberancias en la cabeza y sus alas que aquí sí que parecen mucho las de una polilla. Agregándole un par de brazos semi-humanoides que terminan con afiladas garras. También, al ser descubierto en una cueva oscura, alimenta su mitología de insecto, ya que recordemos que a la mayoría de polillas les gustan los lugares oscuros. Este es uno de los críptidos que más me han llamado la atención, por lo que es una de las cartas de la familia que más me ha gustado en cuanto a origen nos referimos. Sigamos con Peligro Nessie, monstruo de tipo aqua que está claramente referenciando al monstruo del lago Ness, al cual también los lugartenientes le llaman coloquialmente Nessie como una forma de cariño o respeto por lo que representa la criatura. Este es un ser que se ubica en el lago Ness, un profundo lago de agua dulce cerca de la ciudad de Inverness, en Escocia. Este es una de las criaturas de la criptozoología, en conjunto con Pie Grande y el Yeti, de las más importantes de dicha ciencia, ya que sus misterios son los más difusos e interesantes que los investigadores pueden encontrar. Los rumores dicen que hay un enorme animal distinguido durante siglos desde hace 1.655 años, aunque las pocas pruebas hacen que la veracidad del críptido sea bastante escasa. A este ser se le describe como una suerte de Plesiosaurio, criatura acuática extinta de la era mesozoica, que comparte muchas semejanzas con las representaciones del animal, además de que dicen que puede ser un pariente de estos, que gracias a su enorme resistencia y capacidades de supervivencia, ha logrado existir y reproducirse sin ser detectado por muchísimos años. Sin embargo, esto es fácilmente debatible, ya que el lago Ness no podría dar sustento a semejante biomasa, y para que una colonia de aquellas criaturas resistiera tan fuertemente el paso del tiempo, se necesitarían muchos recursos ecológicos que dicho lugar no puede ostentar. La criatura también ha sido descrita como una especie de elefante o camello con un enorme cuello que a duras penas sale a tomar luz de día, ya que la mayoría de avistamientos se han dado en las noches. También dicen que puede ser confundido con focas o leones marinos, esto por la enorme imaginación de los pueblerinos y el folflor del lugar. El monstruo en su diseño es una clara referencia a la descripción en forma de plesiosaurio, ya que comparte características de dichos dinosaurios, solo agregando algunos detalles extra como sus cuernos y protuberancias en su cuello, por lo que se apega mucho al concepto original sin ir más allá de este. Sigamos con Ogopogo, monstruo de tipo serpiente marina inspirado en el críptido de nombre homónimo. El Ogopogo es una leyenda que habla de un monstruo ubicado en el lago Okanagan, en la Columbia Británica de Canadá. Este ser se describe como un enorme serpiente de mar, gracias a que en sus supuestos avistamientos se ha visto el fenómeno de las jorobas, cuerpos de agua que fingen la función de un enorme animal. Gracias a estas descripciones se ha creado el mito de Ogopogo, catalogándolo como una especie de dragón marino o una gran serpiente de mar, la cual surca las aguas del lago en busca de presas. Aunque obviamente no se han tenido registros contundentes de su avistamiento, incluso en algunos casos se le llega a catalogar como el propio monstruo Nessie o un pariente del mismo. En el diseño del monstruo vemos que es una enorme serpiente marina. Según el largo de la imagen, a comparación de los humanos, podemos decir que puede medir hasta 30 metros de largo, además de que demuestra enormes ojos amarillentos y espinas a lo largo de su cuerpo, pareciendo también una especie de dinosaurio antiguo, aunque gracias a la posición de sus ojos podemos deducir que se trata de una especie de pez carnívoro. Sigamos con peligro pájaro de trueno o Thunderbird en inglés, de tipo bestialada e inspirándose en algunos teratornítidos extintos, los cuales eran aves de gran tamaño que dominaban los cielos. Su mitología también viene del propio pájaro de trueno, un ser mitológico que encuentra su origen de los pueblos indígenas del norte, siendo representado comúnmente en tótems y demás. Era un pájaro gigante que controlaba el mundo superior lanzando rayos a sus enemigos, enfrentando a la pantera subacuática, ser que dominaba el inframundo. En otras culturas se decía que había una gran montaña que flota en el cielo, hogar de los pájaros de trueno, seres capaces de controlar la lluvia y el granizo y que luchan ferozmente contra las grandes serpientes cornudas. En muchas de sus representaciones se repite el mismo patrón de luchas entre especies, además de darles las capacidades extraordinarias de controlar el clima y el poder del trueno. Como vemos, la inspiración de este monstruo es netamente mitológica, ya que no se basa en un críptido que la propia ciencia estudie, por lo que su representación es la viva manifestación del mito, teniendo un plumaje hermoso y rayos que salen de todas partes de su cuerpo. También tiene un enorme tamaño como podemos ver en su arte, por lo que es una representación en forma de Yu-Gi-Oh de dichos mitos. Veamos a los dos últimos monstruos de la familia, iniciando por peligro yacalope. Es curioso porque estos dos monstruos, en lugar de tener signos de exclamación en sus nombres, tienen signos de interrogación, haciendo referencia a si de verdad te representan un peligro para los exploradores. El yacalope es una criatura mitológica que encuentra sus orígenes en el folclore norteamericano, siendo descrito como un pequeño conejo con la cornamenta de un ciervo. En los años 30, Douglas Herrick y su hermano, cazadores con habilidades de taxidernia, hicieron popular a la criatura combinando los clásicos cuernos en el cuerpo del pequeño animal, vendiendo la combinación en un hotel local. De ahí la leyenda se expandió y muchos otros cazadores se hicieron con la búsqueda del discreto animal. Esta criatura también pudo haber visto su origen desde mucho antes, inspirándose de otras culturas más antiguas, esto gracias al virus del papiloma Shope, que causa crecimiento de tumores similares a cornamentas en varios lugares en la cabeza y el cuerpo de los conejos, lo cual les da el aspecto similar al de la criatura mitológica. Su diseño de monstruo representa literalmente lo que su leyenda dice, un pequeño conejo con cornamenta de ciervo, la cual también sale de otras partes de su cuerpo, por lo que también podremos tomarlo como parte del virus de Shope. El último monstruo es Peligro Suchinoko, basado en el críptido japonés conocido como Bachi Heavy, que vendría siendo serpiente de miel. También es tratado como un yokai, un espíritu del folclore japonés, siendo referido como Nosuchi. El Suchinoko es un críptido muy famoso en dicha cultura. La traducción literal de su nombre vendría siendo desobador de tierra, refiriéndose a su aspecto de una pequeña serpiente de 30 a 80 centímetros de largo, que posee un grosor muy amplio en su cuerpo y tiene un par de colmillos venenosos que usa para cazar y defenderse. Se dice que puede saltar hasta un metro de distancia gracias a la potencia de su comprimido cuerpo, y es capaz de emitir un sonido desagradable para el oído humano. Popularmente se dice que el Suchinoko es capaz de hablar, siendo propenso a engañar y mentir a los humanos para su beneficio, ya que le gusta el alcohol y por ello quiere robárselos a las personas. Es capaz de morder su cola para rodar en círculos y en general es un espíritu muy solitario y pacífico. En su diseño vemos esto mismo, siendo una serpiente pequeña con su característico cuerpo grueso, siendo capturado fácilmente por los investigadores gracias a su naturaleza pacífica e incluso buscando ocultarse del ojo humano a toda costa, por lo que vendría siendo un danger que realmente no representa una amenaza para la humanidad. Con esto hemos visto el diseño y origen de todos los monstruos de Inger actualmente. ¿Qué te han parecido? Bastante interesante, ¿no lo creen? Si te ha gustado el video no dudes en dejar tu comentario para que expandamos la historia detrás del diseño de estas cartas. Además, comparte el video con tus amigos y cercanos para que lleguemos a mucha más gente. No olvides suscribirte y darnos tu like para apoyarnos. Un saludo enorme y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!